El secretario general de la Gobernación, contador Miguel Ángel Lembo, se refirió a la instalación de una unidad médica SAME 107 en Casa de Gobierno. Es verdad, eso es así. Se toma porque Casa de Gobierno, usted sabrá, es visitada por muchísima gente durante todo el día, durante toda la semana. Es decir, no solo por trámites, que por cierto es mucha la cantidad de gente que viene a hacer trámites, sin olvidar que hay mucha gente trabajando en Casa de Gobierno. Y por supuesto que hay muchísimos turistas que entran a la Casa de Gobierno todos los días. Es por eso que se ha tomado la decisión que el SAME 107 preste el servicio directamente dentro de la Casa de Gobierno con un espacio físico donde vamos a poder brindar el servicio. Dios quiera que no sea necesario usarlo, por supuesto. Pero vamos a partir ya del día de la fecha, empezar a prestar ese servicio, sobre todo pensando en que cualquier eventualidad, esto es importante hacerlo notar. Si es que ocurre algún accidente dentro del ámbito de la Casa de Gobierno, contar con este servicio, por supuesto, incrementa muchísimo la posibilidad de salvar una vida. Esto es lo más importante.